Tonto encubierto Marzo de 2007 Como parte de una campaña publicitaria para la película Red Line El actor Eddie Griffin está en el autódromo de Los Ángeles para conducir una Ferrari de un millón y medio de dólares Con cuerpo de fibra de carbono Y un motor B12 capaz de alcanzar los 400 kilómetros por hora Luego de un par de vueltas de práctica, Eddie se siente más confiado ¿Quieres practicar un poco más? No, está bien así Y decide que es momento de acelerar Lo aceleró Y perdió el control No puedo creer cómo golpeó la pared Un auto de un millón y medio destruido No estuvo bien No sé cómo colisionó, iba a 15 kilómetros por hora Eddie estaba bien La Ferrari, destruida En esta película somos buenos en karate y ese tipo de peleas Pero no podemos conducir No, Eddie, tú no puedes conducir Yo sí puedo No sé quién es el más tonto Si el productor que lo permitió O el mismo Eddie No sé qué decir porque me gustaba el auto Pero... ¿Qué se va a hacer? Si hubiera estado allí, habría escupido la Ferrari Y luego habría golpeado al sujeto de pelo largo que proporcionó un auto de carrera de un millón y medio Tengo un Toyota Y digo no ¿Quieres mi auto para qué? ¿Para dar una vuelta? No El incidente generó una gran publicidad mundial Pero a la película No la vio nadie Red Line Parte 2 nunca se estrenará Porque tendrá que ir de invitado al show de Eddie Murphy 14 veces para pagar este auto de un millón y medio de dólares Creo que necesito lecciones ¡Muchas gracias! Gracias.